Esta vida es cruel, ¿sabes? Esta vida a veces te agarra, te da un golpe en el hígado, te deja tambaleando, no sabes qué hacer. Tal vez en este momento estoy predicando, tú estás con el corazón partido, te han traicionado, te han herido, te sientes rechazado. A veces te miras en el espejo y dices, esta mi vida es un fracaso, no sirvo para nada. Y yo te digo en el nombre de Dios, tú sirves mucho, tú eres valioso, tú eres precioso, preciosa para Dios. Pero infelizmente estás aquí, bajo la potestad de las tinieblas. Pero Dios que te ama tanto, quiere sacarte de aquí. Y el precio era la muerte de Jesucristo. Y Jesús te amó tanto que dijo también, voy a pagar el precio. Y ahora, yo levanto la palabra de Dios para decirte una cosa. Tú no tienes derecho a vivir derrotado. No tienes derecho a vivir fracasado. No tienes derecho a vivir atormentado por el peso de la culpa de tus pecados. Tú todo lo que tienes que hacer es decir, Señor, yo acepto tu ofrenda de amor. Yo acepto tu muerte. Yo acepto tu sangre. No quiero más vivir aquí. Yo quiero ir al reino del Hijo amado. Señor, haz un milagro en mi vida. Yo no puedo. Yo me siento amarrado. Yo no tengo fuerzas. Yo cargo traumas en mi vida. Pero tú eres Dios. Tú eres poderoso. Y en ese momento, la mano maravillosa de Jesús viene y te toca. Y te traslada del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y te traslada del reino de su Hijo amado.